La nuestra es una historia de primicias, pero sobre todo, es una historia de mejoras constantes. En el año 1939, Kalki Keifer adquirió en estado de bancarrota una planta de motores situada en Shedabur, Wisconsin. Su visión para desarrollar el producto se basó en la tecnología e innovación. Esta visión fue la fundadora de los pilares de Mercury Marine. Tras estos modestos comienzos, actualmente, la compañía cuenta con más de 7.000 empleados a nivel mundial y es la empresa líder en fabricación de sistemas de propulsión marina, repuestos y accesorios. A través de diseños avanzados, ingeniería y capacidades de fabricación, establecemos una y otra vez los estándares para un rendimiento fiable, una potencia superior y una eficiencia de combustible inigualable. Nadie, Fistecto Mercury Marine ha ofrecido nunca al usuario más opciones de propulsión para sus actividades acuáticas con este nivel de fiabilidad, comodidad y eficiencia. Avanzamos en la innovación náutica con inteligencia y soluciones intuitivas que mejoren la experiencia del usuario en el agua. Los últimos 15 años nos hemos centrado en ingeniería y fabricación, adquiriendo unas capacidades increíbles para poner en el mercado las tecnologías que permiten al usuario ir más rápido y llegar más lejos. Mercury. Go Boldly.